el censo. Hugo Brito. Hola Hugo, buen día. Buen día. ¿Cómo fue el amanecer de hoy? Y bueno, un poco cansado, pero contento. La verdad que ayer ha sido una jornada muy linda, de mucha participación de los colegas y, por supuesto, coronada de éxito para nuestra lista. Así que la alegría es común a todos los integrantes de nuestra lista, de nuestra agrupación. Hemos recibido muchísimos saludos de los compañeros de todos los rincones de la provincia y, bueno, estamos acá ya empezando la jornada. Sí, ahí teníamos la cobertura anoche de Alejandro Condorí en vivo para los primeros, cuando ya se conocían los datos. Esto ya comenzó a tener un perfume de triunfo a partir de las 6 y media, 7 de la tarde, ¿no es así? ¿O ustedes ya tenían algunos datos preliminares? La verdad que no teníamos, estábamos en una incertidumbre muy grande, pero a partir de ese horario ya más o menos comenzamos a vislumbrar, pero, bueno, no teníamos, digamos, la total certeza, así que esperamos un poco más y los números que iban llegando realmente eran alentadores y los números de cada mesa que llegaban eran alegría en nuestra sede y finalmente, bueno, se coronó, como te decía, de éxito y consideramos que esto también es un éxito de toda la docencia tucumana que reclamaba desde hace muchísimo tiempo un cambio en el modelo de gestión de nuestro gremio. Así que estuvimos toda la tarde, toda la noche trabajando y al final tuvimos una, digamos, una coronación, como te decía recién, de alegría, de... realmente es inexplicable el sentimiento y lo que vivimos en ese momento en nuestra sede, fuimos un rato a visitar nuestro gremio con todos los colegas, acompañando a nuestros apoderados y estuvimos hasta las 2 de la mañana festejando. ¿A dónde crees que se marcó la diferencia, Hugo? Digo, en la cantidad de números, ¿cómo fue el reglamento en cada uno de los departamentos, en cada una de las ciudades cabeceras? En la mayoría de los departamentos ganamos las mesas, hubo algunas mesas en las que nos sorprendió realmente porque ganó la lista Bordeaux, que hizo, la verdad, una muy buena elección, lo que sí no esperábamos que la lista oficial tuviera los números que alcanzó, la verdad que fue para nosotros una verdadera sorpresa. Y, bueno, el acompañamiento, como te decía, en la mayoría de los departamentos, yo quiero agradecer especialmente al departamento Lules y a la escuela en San Pablo donde votaron mis, digamos, mis vecinos y donde pudimos también ganar las elecciones. Así que les mando un saludo especial. En Lules también tuvimos una... Y un pedido especial, por favor, que lo esperen al profesor. No crean que van a tener hora libre por el hecho de que ganó. ¿A qué hora tiene... Ya tendría que estar... Que lo esperen un poquito. Bueno, hoy seguramente lo van a esperar con alguna sorpresa. ¿Usted sigue enseñando en...? Yo, perdón, sí, trabajo en la zona de Lules y además soy a la tarde maestro de grado de la escuela Guillermo Griez. ¿En la secundaria Historia? En la secundaria Historia, formación ética y ciudadana. Así que estamos ahí con ganas de volver también a enseñar. Porque la verdad que nosotros, si bien somos dirigentes, todo este tiempo nosotros estuvimos al frente de nuestros alumnos trabajando. Y un poco eso también nos dio el impulso porque conocemos de cerca los padecimientos de muchos colegas, el sufrimiento de muchas docentes que nos preocupaba mucho porque en este tiempo, en estos últimos años, los docentes siempre están por debajo de la línea de pobreza. Conocemos cómo las colegas tienen que sacrificarse para poder llegar a fin de mes. Entonces era uno de los puntos que nosotros planteamos el hecho de que tenemos que conseguir un aumento salarial que realmente satisfaga las necesidades, no solo del docente, sino de su familia, porque detrás de cada docente hay una familia, hay hijos que también, bueno, tienen necesidades y que los compañeros a veces no pueden cubrir con el sueldo que cobran. Ya vamos a volver a ese tema porque esta mañana en la apertura del programa decimos que hubo un hecho, ahí hay un hecho que está poniendo en alerta también a los distintos gremios, especialmente los estatales, por esta situación económica que se está viviendo. No sé si ha sido un capítulo especial por el cual hubo una gran participación de docentes, porque hay que tener en cuenta que fue un día frío, no era fácil el traslado, hubo una decisión de participar de las elecciones importantes de los docentes. Y la experiencia lo puede dar Norita Llenó. Norita, el gusto de saludarlo, buen día. Encantada. Omar, buenos días a usted y a toda su teleobiencia. Bueno, ¿cómo estuvo el comportamiento de los votantes en el sur? La verdad que ha sido bastante significativo, hubo una gran participación y yo la verdad que quiero aprovechar esta oportunidad porque este triunfo se debe fundamentalmente al trabajo de los referentes departamentales. Ha sido una cosa gestada desde la necesidad de un cambio en esta conducción, así que la verdad que muy significativa, muchos docentes, como usted dice, el tiempo, la lluvia, el frío, pero se hicieron presentes porque sentían la necesidad de expresarse a través del voto y lograr así esto que hoy estamos disfrutando, que es el cambio en la gestión del gremio de ATE. ¿Cuántos participantes aproximadamente, si tenemos en cuenta la cantidad de votos que consiguieron las distintas listas? Que fueron cuatro, ¿no? Fueron cuatro, tuvimos una participación de alrededor de 5.500 docentes, más del 40%, que nosotros esperábamos ansiosamente que fuera ese número porque considerábamos que a mayor participación docente las probabilidades de éxito nuestra eran aún mayores, en base también a una encuesta que nos habían hecho llegar en la que estábamos prácticamente en un empate técnico con la lista oficial, pero con la curiosidad de que había un sector de docentes que no quería responder la encuesta, dado que tenía miedo de responder por las represalias que podían recibir. ¿Cuántos votos sacaron de diferencia con el segundo, perdón? Nosotros sacamos un poco más de 500 votos. Es mucha la diferencia teniendo en cuenta la cantidad de votantes y hacer cuatro listas. Así es. Y además, al haber enfrentado toda una estructura, ¿verdad? Apoyada incluso, y nosotros lo dijimos públicamente, por el Ministerio de Educación. Hubo empleados del Ministerio de Educación que estuvieron en el servicio de la lista oficial y además con todos los recursos que nosotros todos sabemos que la lista oficial utilizaba para poder llegar a ganar las elecciones. O sea que para nosotros realmente el esfuerzo que hicimos fue mucho y por supuesto esta alegría de haber tenido un triunfo es doble, justamente por esto de estar en una condición muy inferior a todo lo que significaba esta estructura que manejaba la lista oficialista. Bien. Bien lo decía recién también Norita la importancia de los referentes departamentales. Usted en San Pablo la reducción. Norita, más allá de jubilada, tiene una fuerte inserción en los docentes en el sur de la provincia. Quería destacar, en nombre y apellido, si quieren, en lo departamental, porque tengo un saludo especial ahí para el amigo Salón, hijo de un gran amigo de hace muchos años, Inche Villamite también me imagino, ¿no? De los distintos referentes departamentales del interior. Sí, son muchísimos. Hicieron un importante trabajo. Supieron llegar a cada uno de los docentes en el departamento. Fue un trabajo como, digamos, bastante arduo, porque era luchar contra un horario de trabajo, contra la atención de su familia, dejar de lado muchas responsabilidades para asumir este compromiso que hoy, bueno, vemos el fruto, ¿no es cierto?, en este triunfo. Realmente yo estoy muy, muy agradecida del trabajo que realizaron. Un trabajo muy comprometido. Un trabajo, lo hicieron desde... ¿Usted es la primera vez que participa activamente en las elecciones o ya lo venía haciendo Norita? No, ya lo venía haciendo con el profesor Hugo Brito. ¿Hace cuánto que están juntos trabajando desde el punto de vista gremial, sindical? Diez años más o menos. Nosotros nos iniciamos con la agrupación docente Isadora Arancibia, y a través de eso, bueno, realizamos distintas actividades, porque considerábamos que el trabajo tenía que ser sostenido en el tiempo, no armar lista tres o cuatro meses antes de las elecciones, porque la verdad que eso no daba frutos, digamos, en el sentido de que instalar la lista entre los docentes, así que durante diez años estuvimos trabajando, logramos posicionar a nuestra agrupación, y a su vez, logramos un acuerdo, una alianza muy importante con otras listas, como la verde, la naranja, la celeste, y eso nos posibilitó justamente este éxito. Se dio la historia inversa esta vez, porque antes quienes iban divididos era la oposición, en cambio en estas elecciones la oposición estuvo unida y el oficialismo se dividió en tres listas. Y con respecto al reconocimiento, son muchos los colegas que han trabajado, sería injusto... Pero voy a nombrar uno, si usted me permite. Pero, si puedo terminar, pero sí quiero resaltar el trabajo, el acompañamiento de un gran dirigente que también tenemos más al sur de la zona de Alberdi, que es el profesor Jorge Leguizamón, que ha estado permanentemente con nosotros, uno más de nuestra agrupación, es uno de los puntales de nuestra agrupación, que no pudo estar integrando nuestra lista por algunas artimañas electorales que se llevaron adelante y lo dejaron fuera. ¿Le empujaron? No, lo sacaron del padrón y no pudo participar de nuestra lista, pero bueno, sigue siendo uno de los referentes. De los pilares. Porque la verdad que es así, una persona de una preparación profesional impresionante, humanamente genial, y muy reconocido en la zona sur. Entonces, yo también quiero agradecerle y mandarle nuestro saludo. Y hace una semana exactamente, también le estábamos recordando, uno docente, nos decía recién el joven docente de Salón, que hace una semana le estábamos acordando también de un profesor que falleció, que tenía una fuerte presencia en lo educativo, en lo cultural, en lo deportivo, en lo social, que falleció de este infarto en el cadizal, Julio Ferreri. Julito. Que también estuvo trabajando junto a ustedes, ¿no? Julito, que la verdad que fue un impacto muy fuerte. Nosotros estábamos en Tafi Viejo, justamente en una de las reuniones que hicimos, y al finalizar nos enteramos de esto, que nos golpeó muy duro. Tenemos un video que Julio nos dejó, alentando a los docentes a apoyar a nuestra lista, a confiar en nosotros, y lo tenemos ahí como una joya apreciada que va a quedar para nosotros, además de que queda en nuestro corazón, como muchos otros colegas, que han perdido la vida durante la pandemia. Yo creo que eso también caló hondo en la docencia, tener un gremio dos años cerrado, mientras los docentes se debatían en estas circunstancias tan difíciles que fue vivir esta pandemia. Son alrededor de 50 colegas que han perdido la vida en esos momentos, y que nosotros permanentemente los recordamos. De hecho, en Montero, con la ayuda del intendente de Montero, se hizo un monolito en el que hay una placa recordando a nuestros colegas. Bien. ¿Cuál es el pedido que van a hacer? ¿Cuáles son las prioridades ahora, después de la asunción, que ya tienen fecha de asunción o no? Sí, nos dijeron el lunes 23. ¿Cuáles van a ser los pedidos o las prioridades, tanto para usted, Norita, como para usted, Hugo? La verdad es que nosotros, en primer lugar, queremos poner énfasis en lo que es la parte salarial, porque, como lo manifestó hace rato el profe, los docentes están por debajo de la línea de la pobreza, están mal. consideramos que en una mesa de negociación tendríamos que cambiar el discurso del tema del salario, toda vez que consideremos al salario desde su carácter alimentario. Eso nos va a permitir a nosotros tener en consideración a la hora de negociar otros aspectos que, como ser, por ejemplo, educación, transporte, salud, todos esos elementos que hacen a la vida del docente. No queremos que se negocie un salario en las mismas condiciones que se los viene haciendo actualmente. Y creo que hay otro factor que todavía no lo hemos conversado con el profe, pero que es importante ver de qué manera podemos hacer una negociación a partir de sumar un punto más al valor índice del cargo testigo del maestro de grado. Creo que también eso un poco puede favorecer, pero todavía no está conversado, pero vemos como una oportunidad o una salida a lograr mejoras salariales. ¿Los dos cargos lo tiene el sector estatal o alguno en el privado? No, estatal. Estatal. ¿Por qué? Porque recién cuando usted hablaba del profesor Leguizamón en la zona sur, que fue prácticamente inhabilitado para participar de las elecciones. Nunca fuimos de la idea esta de hacer una discriminación del docente, del sector público al privado en las mesas de negociaciones. Una costumbre que vino para quedarse y en definitiva son todos docentes. Este hecho de no dejar participar en las negociaciones, asado por ejemplo, ¿cuál es la mirada que tiene usted? Usted en algún momento fue con UDA-UDT, recuerdan ustedes que tampoco lo dejaban participar. Y todos los docentes cumplen la misma función, en algún caso la misma remuneración, las mismas necesidades, se desenvuelven en la misma actividad. ¿Cuál sería para ustedes el hecho de los docentes privados a la hora de negociaciones salariales? Bueno, nosotros lo dijimos públicamente en muchas oportunidades, incluso en la propuesta que nosotros le hicimos llegar a los colegas a través de Folleto, hay un punto fundamental que es que en Tucumán se acabó el Frente Gremial Docente y vamos a construir lo que nosotros llamamos el Frente Amplio Docente. Perdón, dejará de ser para ustedes el Frente Gremial Docente y vamos a construir un nuevo espacio que queremos que se llame, si los colegas están de acuerdo, un Frente Amplio Docente en el que estén incluidos los gremios que han sido excluidos permanentemente de estas negociaciones, porque a través de ellos nosotros reconocemos a los afiliados de esos docentes, de esos gremios, que también tienen que tener la representatividad de sus dirigentes en la mesa de negociación. Esto nosotros ya lo venimos hablando con los compañeros de SADOP y lo venimos hablando también con los compañeros de UDT. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta que van a dar los otros gremios que forman parte del Frente Gremial Docente. Nuestra idea y siempre nuestra posición ha sido que los docentes tenemos que estar en la misma vereda y no en veredas distintas, porque últimamente es lo que los docentes sentían, que mientras el grueso de la docencia estaba en una vereda, los dirigentes que representaban, según decían legítimamente, estaban en la vereda del Frente negociando, no voy a decir a espalda de los docentes, pero sí negociando condiciones salariales y condiciones en cuanto a derechos que iban en contra de los intereses y de las necesidades de la docencia. Para nosotros, y esto lo hemos demostrado permanentemente con todas las agrupaciones, las listas, el diálogo y buscar los puntos de consenso son muy importantes porque cuando comenzamos a dialogar nos damos cuenta de que hay muchas más cosas importantes y esenciales que nos unen que las que nos desunen. Entonces, y cuando hemos logrado esta unidad hemos hecho cosas grandes. De hecho, en un momento hemos construido lo que se llamó la mesa coordinadora docente y que fue la que llevó adelante movilizaciones que hacía años en Tucumán no se realizaban porque una de las características de la gestión que termina ya en ATEL fue la de desmovilizar y la de generar esta ausencia de la cultura de la participación. Entonces, eso es lo que buscamos así que no tengan duda los compañeros de que vamos a seguir con esta idea con esta posición de que vamos a buscar siempre estar juntos porque los docentes lo necesitan. Acá no se trata de diferencias entre los dirigentes sino se trata de dar respuesta a toda la colectividad docente tucumana. Hugo Brito Norita llenó flamantes electos secretario general y secretaria adjunta del gobierno mayoritario en Tucumán. Gracias por los títulos que dejaron y una feliz asunción. Muchísimas gracias a usted. por la posibilidad de poder ya, bueno, como dirigentes elegidos por los docentes poder ir dando estos puntos porque son los que van a orientar toda nuestra gestión. Así que no hay mejor cosa que los colegas sepan a dónde queremos llegar. Gracias.